DJ Pelucho y DJ File presenta Vivir en un sueño, un sueño encantado Contigo, contigo Cuando abres la boca, sale mariposa Y se mete por debajo de mi piel Siento que me toca, me vuelve loca Y volvámonos en sabana de miel Una rosa en tu ventana, te dejé esa noche Y una poesía que decía tu nombre Momento feliz, que juntos pasamos Contigo mi niño, seguiré a tu lado Ahora te pido, que sueñes conmigo Que estés a mi lado, besarte los labios Vivir en un sueño, un sueño encantado Contigo, contigo Cuando abres la boca, sale mariposa Y se mete por debajo de mi piel Siento que me toca, tú te vuelve loca Y se mete por debajo de mi piel Cuando abres la boca, sale mariposa Y se mete por debajo de mi piel Siento que me toca, tú te vuelve loca Y se mete por debajo de mi piel Siento que me toca, tú te vuelve loca Y volvámonos en sabana de miel Cuando abres la boca, sale mariposa Y se mete por debajo de mi piel Siento que me toca, tú te vuelve loca